Las redes sociales pueden ser más que simples medios para comunicarse con la familia y los amigos. También son una herramienta que nos permite saber en tiempo real dónde y cuándo se están produciendo epidemias. Tener esta información a mano le permite tanto a las autoridades como a los ciudadanos, predecir nuevos brotes y establecer patrones migratorios de enfermedades tales como influenza, malaria, cólera o incluso VIH. Los gobiernos pueden utilizar estos datos para mejorar sus políticas públicas en materia de epidemiología y así ayudar a preservar la salud de la gente. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta relación entre redes sociales y control de epidemias? Expertos informáticos recopilan las palabras claves que usuarios de Twitter y Facebook utilizan para referirse a enfermedades. Adicionalmente, determinan el origen geográfico de los comentarios. Esto les permite establecer un mapa virtual asociando la ubicación y el brote. Ming Xian Su es profesor de geografía y nuevas tecnologías en la Universidad Estatal de San Diego, en California, Estados Unidos. Recientemente, Su llevó a cabo un experimento en el que monitoreó los tweets generados en 11 ciudades de ese país. Cada vez que alguien escribió la palabra gripe o influenza, un punto aparecía en el mapa. Cuando hay una emergencia de emergencia o una enfermedad de enfermedad de enfermedad, el gobierno puede enviar un señal de señal a la social media. Pero la social media puede estar registrando a otras personas. Por ejemplo, en San Diego, hay que recoger 1,000 voluntarios en social media. Así que cada vez que una agencia de un gobierno está registrando una emergencia alerta. Estos 1,000 voluntarios en social media usuarios fueron retweets. Y es aquí donde cabe la pregunta. ¿Es esta tecnología aplicable a países en desarrollo? Luis Carlos Díaz es investigador en comunicación digital y ciberactivismo del Centro Gumilla en Venezuela. Él cree que la gran oportunidad que existe en países en desarrollo para el uso de redes sociales y control de epidemias es que son las propias audiencias quienes hacen visible el problema. Para Díaz, es necesario empoderar a ciudadanos de países en desarrollo en el uso de teléfonos inteligentes y redes sociales, de modo que se puedan tomar acciones preventivas en materia de control de epidemias. La agencia de tecnología francesa Semiocast emitió recientemente un reporte de los 20 países con más cuentas de Twitter en el mundo. Muchos de ellos son naciones en vías de desarrollo, incluyendo algunas de América Latina. Health Map es otra interesante iniciativa. En este proyecto se recopilan palabras claves halladas en las noticias que se encuentran en Google y se elabora un mapa con los datos. Los usuarios pueden ver qué enfermedades se están padeciendo más en su región y compartir la información con sus comunidades. Todo de manera gratuita. La próxima vez que utilices las redes sociales, recuerda que estas herramientas pueden ayudarte a a ti y a tu comunidad a mantenerse libres de epidemias.